Hola, ¿cómo estamos? En este vídeo os quiero enseñar la moneda del 10 aniversario de la Unión Monetaria Europea. Antes de nada no olvides de suscribirte y darle al like. En la moneda puede verse una figura de diseño primitivo que se funde con el símbolo del euro. La idea que se desea transmitir es que la moneda única y por extensión, la Unión Económica y Monetaria, constituyen en el último eslabón de la larga historia de la integración económica comercial europea. Esta moneda la emite en todos los países de la zona euro, figurando en cada caso el nombre de país emisor y la leyenda Unión Económica y Monetaria 1999-2009, en la lengua o lenguas respectivas. El diseño fue elegir entre los 5 preeleccionados por ciudadanos de la Unión Europea mediante votación por Internet. Es una creación de George Stapolopoulos, escultor del departamento de acuñación del Banco de Grecia. En la corona circular se representan las 12 estrellas de la Unión Europea. Pero en España hubo un error. Parte de las monedas se acuñó con estrellas más grandes, aproximadamente un 30% más, ubicadas en el alillo exterior de la moneda. Además, se utiliza una fuente de texto más audaz. El valor de la moneda con las estrellas más grandes es de 39€ y con las estrellas normal es de 5€. Y nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo y si os gustan las monedas, ya sabes, suscríbete y dadle al like.